Llegó instantáneamente, ya funciona, ya tenemos vinculado el dominio, ya tenemos en Namecheap todo vinculado a los servidores de Microsoft, ya tenemos absolutamente todo y ahora tanto el inicio de sesión a nuestra cuenta de Microsoft 365 como los correos electrónicos puedo gestionarlo con este nuevo dominio que es powerapps.lat. Bueno, tal cual pensaba en el video pasado que no nos funcionaba Outlook después de crear nuestra cuenta y nuestro emprendimiento dentro de Microsoft, ya nos funciona este correo electrónico mgsualdo.powerapps.onmicrosoft.com Entonces miren, para probar que funciona vamos a enviarnos un correo electrónico, ponemos la dirección, vamos a poner prueba para que vean que está funcionando pero lo que nosotros queremos es que haya otro dominio. Ahí ya se envió, este es un mail que me envió Microsoft diciéndome que me cobraron 0 dólares, ¿por qué? Porque estamos en el periodo de prueba y si se fijan ahí ya recibimos este correo que dice prueba y demás, pero ahora lo que nosotros queremos hacer es que podamos enviar un correo electrónico a esta cuenta pero bajo el dominio que contratamos en Namecheap, powerapps.lat. Entonces vamos a venir acá a Microsoft 365 a nuestro panel y como somos administradores podemos venir acá a admin y como vimos en el video pasado vamos a venir acá a mostrar todo, configuración, dominios y queremos agregar un nuevo dominio. Vamos a poner agregar dominio, nos dice cuál es el dominio, es powerapps.lat y obviamente ahora que nos va a decir que de alguna manera demostremos que ese dominio es nuestro. Entonces le voy a decir usar este dominio y fíjense que dice comprobar que el dominio es de su propiedad. Para poder configurar powerapps.lat necesitamos iniciar sesión en el host de dominio y comprobar que es el propietario del dominio. Entonces nos dice que tenemos varias maneras de demostrarlo, lo vamos a hacer con esta primera en donde nos dice que agreguemos un registro txt de texto en el domain name system del dominio que vendría a ser el sistema de nombres de dominio que nosotros elegimos, que el proveedor que utilizamos es Namecheap. Hay varios como Hostinger y otros, pero bueno nosotros estamos usando Namecheap. Se recomienda si puede crear nuevos registros de DNS en su registrador de dominios, como nosotros podemos vamos a utilizar este. Entonces le damos a continuar y ahora nos va a dar un registro que tenemos que poner. Entonces fíjense que me dice hemos detectado que su proveedor de host DNS es Namecheap, entonces me dice las instrucciones paso a paso específicas de Namecheap. Entonces dependiendo del que ustedes tuvieran les daría quizás distintas instrucciones si ya lo conoce Microsoft. Entonces acá lo que tenemos que hacer con este dominio, fíjense que estamos acá en la lista de dominios, vamos a poner manage, desmanejar este dominio. Tenemos que venir acá a advanced DNS, que entiendo que también me lo debería decir acá. Administración DNS, bueno no sé si lo decía, pero si no sigan estas instrucciones. Y fíjense que acá nosotros tenemos ciertos registros y ahora lo que voy a es agregar un nuevo record. El record es de tipo TXT record, un registro TXT. El host, vamos a seguir las instrucciones, fíjense que me dice nombre de TXT, arroba, u omitir si el proveedor no lo admite. Si nosotros ponemos acá y ponemos un arroba, vamos a ver que este proveedor Namecheap si lo admite. Este nombre del host, que fíjense que acá dice nombre de TXT, es lo mismo, no importa, pongan el arroba ahí. El valor del TXT es esto, entonces tenemos que venir a advanced DNS y ponemos así. Entonces Microsoft va a enviar una petición, se va a meter en este servidor y no sé qué. Y va a corroborar si nosotros pudimos poner acá dentro esto. Si cuando Microsoft quiere corroborar que es nuestro dominio, no encuentra este registro, va a decir, no, entonces vos no sos el dueño de ese dominio y no voy a permitir que lo vincules con esta cuenta de Microsoft. Y por último me dice que el TTL lo pongamos en 3600, que este es este último valor que está acá, que son las siglas de Time to Live, Time to Live. Es decir, cuánto va a tardar este registro en estar aplicado. Nosotros le vamos a poner automático y le vamos a dar a guardar cambios. Fíjense que ahí ya lo creamos. Y acá nos decía que le pusiéramos 3600, que son 3600 segundos, es decir, 60 minutos o una hora. Pero la verdad es que lo voy a poner automático para que sea lo más rápido posible. Le voy a dar a verificar y ahí está comprobando el dominio. Microsoft está yendo a ver si encontró ese registro y dice, no hemos detectado que ha agregado este nuevo registro a powerapps.lat. Asegúrese de que el registro que ha creado en su host coincide exactamente con el registro que se muestra aquí. Si es así, espere a que nuestro sistema detecte los cambios. Esto suele tardar unos 10 minutos, aunque algunos proveedores de hospedaje DNS necesitan hasta 48 horas. No se preocupen, no es automático automático, pero ya van a llegar. Pero si bajamos un poco, fíjense que fue a buscarlo y esperaba encontrar esto. MS igual MS de un determinado número con un TTL de 3600. Y dice, el registro que detectamos no coincide con todos los valores esperados. Y nos dice que encontró otro, pero con este valor y con 1800 de TTL. Ese registro nosotros no lo configuramos y ya venía por defecto acá. Porque si se fijan tenemos los records que están a nivel de host, a nivel del servidor. Y después tenemos unos records específicos de mail. Porque por ejemplo nosotros podríamos querer usar este dominio para temas de que sea la URL de alguna página web. Entonces que pueden ingresar a www.powerapps.lat que ya en algún momento va a estar. Y por otro lado querríamos vincular este dominio para que sea el dominio de nuestros correos electrónicos. Entonces acá es donde tenemos que poner este TXT record. Entonces lo voy a eliminar de acá. Primero me voy a copiar esto. Así lo replico. Elimino este record. Y lo voy a agregar acá. Fíjense que no me deja agregar un nuevo registro. Sino que solo podemos tener un proveedor de servicio de correo electrónico vinculado a este dominio. No es que puedo vincular este dominio para usarlo en una cuenta de Microsoft. Y después crearme un Google Workspace. Y vincular ahí también el dominio para usar por detrás la infraestructura de Gmail para el envío de correos. No, es o uno u otro. Entonces acá nosotros tenemos que cambiar esto. Cambiar esto que aparece acá. Ponemos esto que quería Microsoft. Esto se lo dejamos en automático. Es lo mismo. Vamos a darle a guardar. Y ahora sí volvemos para acá. Y le decimos volver a intentar. Y ahora veamos si nos deja que pongamos cualquier TTL. Bueno, todavía no lo reconoció porque me está encontrando todavía esto anterior. Le vamos a dar a volver a intentar. Ahí dejé pasar un minuto. Vamos a volver a intentar. Y si no esperamos 10 minutos y vuelvo a intentar dentro de un rato. Fíjense que ahí ya me lo tomó. Pasó un minuto o como mucho dos minutos. Y fíjense que dice. ¿Cómo quieres conectarte a tu dominio? Conecte el dominio a los servicios Microsoft para poder usar el correo electrónico y la mensajería instantánea. Hay un par de opciones que hay que tener en cuenta en función de cómo le gustaría administrar los registros del servicio de nombres de dominio de su dominio powerapps.lat. Si hacemos clic acá en más opciones y vamos a elegir esta segunda opción que dice configurar servicios en línea para mí. Actualice los servidores de nombres de su dominio para que apunten a Microsoft y Microsoft 365. Agregará el resto de registros DNS y configurará sus servicios en línea. Le damos a continuar. Lo anterior fue para que Microsoft pudiera comprobar que ese dominio nos pertenece. Ahora tenemos que vincular ese dominio a nuestro correo electrónico o a distintos servicios. Fíjense que acá dice Exchange y Exchange Online Protection. Entonces acá nos dice. En este paso seleccionará los servicios que se usarán con su dominio powerapps.lat. Como el correo electrónico y la mensajería instantánea. Y configuraremos una zona de Domain Name System en los servidores de Microsoft 365 con los registros DNS que se necesitan. Y nos dice para vincular ese dominio con los servicios de Exchange y Exchange Online Protection. Y nos dice configure este servicio para habilitar todas las funciones de Outlook y otros clientes de correo electrónico. Los servicios de Exchange necesitan tres registros para funcionar correctamente. Un registro MX indica dónde se entregarán los mensajes de correo electrónico. Un TXT para evitar que alguien falsifique el dominio y envíe spam. Y un registro de C9 para la detección automática del lado del cliente. Nos cuentan un poco para qué sirven esos tres registros y nos dice que tenemos que agregarlos. Fíjense que si ponemos clic acá en opciones avanzadas nos dice. Si querés vincular también Skype empresarial tenés que poner estos registros. Si querés también vincular Intune y administración de dispositivos móviles para Microsoft 365 tenés que agregar estos registros. Pero nosotros lo que queremos es solo el servicio de correo. Y para cargar este registro MX que indica dónde se entregarán los mensajes de correo electrónico. Tenemos que venir acá a las Mail Settings y poner el reenvío de los correos electrónicos a otro servicio de correo. Era con Email Forwarding de reenvío. Y después podemos poner un Custom MX que es un MX Record. Y fíjense que el Value es este que tenemos acá. El que nos copiamos de acá. El nombre del Host es arroba. Priority no le vamos a poner nada. Después nos dice que agredemos otro registro TXT. Que este va a ser ahora sí en el Host. Vamos a venir acá y acá sí tenemos que agregar un nuevo registro que sea TXT. Con el Host que sea arroba y vamos a dejar eso. Y ahora vamos a venir y cargamos un CNAME que tiene que tener esto. Y fíjense que el nombre del Host dice Autodiscover. O sea que vamos a venir acá y va a ser un CNAME Record. Le vamos a poner Autodiscover. Y el Target va a ser autodiscover.aulu.com. Le damos a guardar. Y genial. Entonces ahora fíjense cómo reemplazamos los Records que estaban antes en nuestras configuraciones avanzadas de Nameship. Del dominio en particular de este PowerApps.lat. Y ahora solo nos quedó el CNAME Record. Que pisó el CNAME que estaba antes. El Host Autodiscover. Y el Value es autodiscover.aulu.com. Un TXT Record que es este que aparece acá. Donde el Host era arroba. Que son estas dos configuraciones. Y en el MX Record lo que pusimos fue este valor que nos aparecía acá. Que lo pusimos acá en las Mail Settings. Donde pusimos un Custom MX. Entonces ahora volvemos acá a la configuración. Le vamos a decir que Skype no. Y que Intune tampoco. Le damos a Continuar. Porque si no entiendo que haría la validación a ver si realmente pusimos esos servicios. Si ustedes quieren utilizar Skype empresarial. Tendrían que poner también esos registros. Y configurar también esos servicios. Acá en las configuraciones avanzadas de Nameship. Pero la verdad es que yo no lo quiero hacer. Y ahí fíjense que dice agregar los registros de su sitio web. Dice antes de actualizar los registros DNS del servidor de nombres. Necesitamos capturar los registros del sitio web. Para que Microsoft sepa cómo enrutar el tráfico. Agréguelos ahora para mantener el sitio web en ejecución. Mientras se modifican los servidores de nombres de dominio. Si no tiene un sitio web u otros sitios web. Solo tiene que hacer clic en Continuar. Yo todavía no tengo un sitio web vinculado a este dominio. Entonces no tengo que hacer nada. Le doy a Continuar. Probablemente después cuando tenga la web tenga que hacer eso. Tenga que hacer una vinculación. Pero bueno ya veremos. Y ahora dice. Edite los registros del servidor de nombres de dominio. Para convertir Microsoft 365 en el proveedor de host DNS para este dominio. Ahora necesitamos que los servidores que se encargan de gestionar el tráfico del correo electrónico de este dominio. Sean los servidores de Microsoft 365 y no los de Nameship. Y nos explica. Esto nos permite conectar sus servicios de Microsoft 365 y administrar sus registros DNS por usted. Y acá nos da los pasos para cambiar los nombres de los servidores. Y fíjense que lo que tenemos que poner son estos cuatro registros. Que son los servidores de correo electrónico de Microsoft. Y para hacer estos cambios y para poder indicar estos nuevos servidores que pertenecen a Microsoft. Tenemos que salir de esta pestaña de configuraciones avanzadas. Y tenemos que venir acá a dominio. Acá en dominio si bajamos un poco nos da unas cuestiones. Y fíjense que acá nos aparece este apartado de Nameservers. En donde nosotros podemos cambiar de Nameship Basic DNS a Custom DNS. Entonces acá nos empieza a decir que le pongamos las URL de nuestros servidores. Entonces le vamos a poner estos cuatro. Copiamos acá. Pegamos el segundo. Bueno y son todos iguales pero tres y cuatro. Son cuatro servidores. Le damos a guardar. Vamos a chequear que sean así. Uno, dos, tres, cuatro y son todos iguales. Perfecto. Volvemos acá. DNS Server Update May Take Up. Dice que puede tardar hasta 48 horas. Ya lo veremos. Pero esto ya está configurado. Vamos a volver por acá. Y nos dice una vez que haya completado correctamente este paso. Todo el correo electrónico nuevo se entregará a las nuevas direcciones de correo electrónico. Le damos a continuar. Veamos si lo toma porque dice que podía atarmar un poco de tiempo. Y fíjense que nos dice faltan los registros de servidor de nombres esperados para PowerApps.lat. Fíjense que básicamente lo que interpreto acá es que no encontró nada. Dice los registros que detectamos no coinciden con todos los valores esperados. Dice como que se encontraron estos dos así. Pero la realidad es que debe ser algo momentáneo que todavía no se configuró. No sé si tenemos que guardar cambios acá o algo. Creo que no. O sea que esto lo que debe estar pasando es que toma tiempo. Vamos a venir acá. Le damos a dar a continuar. Y si no vamos a esperar un rato a ver si esto queda bien configurado. Bueno. Vamos a esperar un rato y volvemos a intentar. Ahí dejé pasar cinco minutos. Vamos a ver si lo toma. Y fíjense que acá estoy buscando en la documentación de Microsoft que encontré. Y dice los nombres de los cuatro servidores pero no tienen el punto al final. Entonces se lo voy a sacar acá en Namecheap. Se lo voy a sacar porque la verdad es que no tiene sentido que lo estuviera. Pero como en otras configuraciones si lo tenía se los dejé. Pero voy a hacer ese cambio y vamos a volver a probar. Ahí nos puso que está ok. Vamos a venir y le vamos a dar a continuar por las dudas. No debería funcionar pero bueno. Bueno y no funcionó. Pero vamos a esperar. Bueno dejo esperando un rato y después continuamos. Este dominio se completó correctamente. Lo que les quería mostrar es que antes en el paso anterior donde aparecían los cuatro dominios. Para corroborar si era con punto o sin punto lo que hice fue descargarme un CSV que te ponían a disposición. Y al descargarlo fíjense que lo que me descargaba era esto. Name, server, registro, dirección o valor de destino. Y acá sí se veía cuál era el valor o valor real de los servidores. Y obviamente era sin punto. Pero bueno, yo para que sepan que completamente confirmado que es sin punto. Además si no esto no hubiese quedado correctamente configurado. Entonces ahora fíjense que dice powerapps.lat ya está configurada y ahora puede verla y administrarla desde su lista de dominios. Ahora puede ir a usuarios activos para agregar nuevos usuarios y configurar las direcciones de correo electrónico o alias para todos los usuarios que necesiten utilizar este dominio. Entonces vamos a ir a los usuarios activos y fíjense que el nombre de usuario está mgsualdo.powerapps.lat.microsoft.com Entonces vengamos acá e intentemos enviar mgsualdo.powerapps.lat. Vamos a poner prueba nuevo dominio para ver si nos llega a nuestra bandeja. Vamos a darle a enviar. Vamos a venir acá al correo. Esta es la prueba que hicimos anteriormente. El tema es que acá estamos como mgsualdo.powerapps.lat.microsoft.com Entonces no sé si nos va a llegar. Al parecer no está llegando. Entonces vamos a venir al listado de usuarios. Vamos a abrir martingesualdo y en la cuenta vamos a poner nombre de usuario y correo electrónico. Lo vamos a cambiar y fíjense que en dominios ahora tenemos powerapps.lat Y le vamos a poner que sea también mgsualdo, que este es un alias. Le damos a agregar. Se nos agrega acá. Le damos a guardar cambios. Y fíjense que dice los cambios se han guardado correctamente. Y acá me pone que el nombre de usuario y dirección de correo electrónico principal es esta. Yo quiero cambiar esto por powerapps.lat. Le doy a listo. Le damos a guardar cambios. Ahí intentó cerrar nuestra sesión y nos dijo que hubo un problema. No sé qué porque hicimos un cambio de nuestra propia sesión y nos tiró un problema. Vamos a ir a Microsoft 365 e iniciar sesión. Vamos a poner Microsoft 365 e ingresar directamente a Microsoft 365, que es acá. Microsoft 365 login. Fíjense que Microsoft 365 es office.com. ¿Se entiende? Acá es donde tienen que iniciar sesión porque no es una cuenta de Microsoft la que nosotros creamos. Fíjense que ahí ya nos inició sesión. Pero nos inició sesión con otra cuenta mía que yo utilizaba para tu turno. Voy a cerrar sesión de esa y después voy a volver a iniciar sesión. Porque yo obviamente también estoy haciendo cosas de mi emprendimiento, de tuturno.io. Entonces voy a iniciar con otra cuenta. Que ahora ya deberíamos poder iniciar con mgsualdo. Arroba powerapps.lat. Le damos a siguiente. Fíjense que ya existe. Me lo toma. Y acá voy a poner la contraseña que se tiene en su momento. Que me parece que la puse mal. Está bien. La había puesto mal. Y perfecto. Ahora ya estamos logueados con este nuevo dominio. Fíjense que tenemos ambas sesiones abiertas. A ver. Bueno, es lo mismo. Estamos en la misma. Ahora es microsoft powerapps.lat. Vamos a cerrar este Outlook. Abrimos Outlook nuevamente. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a venir al administrador para ver si ahora... Vamos a poner que es 1625. Iniciar. Mantener iniciada la sesión. Y quiero ver si ahora como usuario la cuenta principal que me aparece es con el nuevo dominio. ¿Ven? Fíjense. Nombre de usuario. Mgsualdo arroba powerapps.lat. Es mi cuenta principal. Tanto de correo electrónico como cuenta de usuario. Entonces, si ahora vengo a Outlook e inicio con mgsualdo arroba powerapps.lat. Me está pasando lo mismo que me pasaba en el otro momento. Que no me dejaba iniciar sesión. Pero miren. Vamos a olvidar las demás sesiones. Cerramos. Volvemos a abrir Outlook. Vamos a decirle que vamos a usar otra cuenta. Pero ponemos la misma. Y vamos a poner la contraseña. Le digo que sí. Que quiero mantener la sesión iniciada. Y fíjense que es como que no me deja ingresar. Pero bueno. Vamos a esperar un poco a ver si se soluciona. E intentamos más tarde. Ahí lo que hice fue apretar F12. Miren. Para los que no sepan. Aprietan F12. Y vienen acá a la pestaña Application. Y vienen a Storage. Y acá ponen Clear Site Data. Que es para borrar las cookies. Para borrar todo. Para que no les recuerde nada. Y voy a partir desde cero. Porque hay veces que es un problema de cookies. O de cuestiones guardadas en el navegador. Vamos a empezar desde cero. Le damos a iniciar. No creo que funcione. Pero por las dudas. Ven. No, no. Debe ser algo raro. A ver si venimos a la network. Y vemos las peticiones que están saliendo. Venimos acá a todas. Ven. Ahí tenemos el mismo problema que teníamos antes. Ahora es como que se está readecuando todo. Y una vez que esté todo readecuado. Ya me va a dejar volver a ingresar a Outlook. Le vamos a dar a Actualizar Página por las dudas. Ven. Y ahí ya pude ingresar. Genial. Pero bueno. Son cosas que lamentablemente hay que probar. Hay que toquetear. Hay que borrar cookies. Hay que hacer cositas a veces. Por eso están buenos también los conocimientos. Sobre desarrollo de aplicaciones web con código. Que ya lo aprenderemos en un futuro. Pero miren. Intentemos enviar ahora un correo electrónico. Vamos a poner. MGSualdo. Arroba. PowerApps. LAT. Ahora sí. Llegó el correo. Vamos a poner con mucha fe. Vamos a ponerle así. Le damos a Enviar. Venimos a Enviados. Vemos que se envió el correo electrónico. A MGSualdo. Arroba. PowerApps. LAT. Volvemos al correo. Y esperemos que llegue. Si no tendremos que esperar. Y quizás comience a funcionar dentro de un rato. Esta cuestión de los correos electrónicos. Y no. Llegó instantáneamente. Ya funciona. Ya tenemos vinculado el dominio. Ya tenemos en Namecheap todo vinculado. Los servidores de Microsoft. Ya tenemos absolutamente todo. Y ahora tanto el inicio de sesión a nuestra cuenta de Microsoft 365. Como los correos electrónicos. Puedo gestionarlo con este nuevo dominio. Que es PowerApps. LAT. Obviamente si ahora venimos a las aplicaciones. Venimos a todas las aplicaciones. Vamos a tener PowerApps para Office 365. Nos pide que iniciemos sesión. Voy a iniciar sesión con otra cuenta. Con MGSualdo. Arroba. PowerApps. LAT. Y así ya pudimos ingresar a PowerApps. Y me pide toda esta información inicial. Vamos a ponerle que nuestro país es Argentina. Y el número de teléfono. Fíjense que me dice que es obligatorio. Vamos a poner el número de teléfono de WhatsApp for Business. Que es el mismo que puse para crear la cuenta. No quiero recibir información. Bueno, sí. Quiero recibir información. Porque justamente quiero saber todo en este caso sobre las novedades de PowerApps. Le doy a enviar. Y perfecto. Fíjense que no tenemos ninguna aplicación creada. No tenemos absolutamente nada. Tenemos un solo entorno. Que es el de PowerApps. LATAMP que es el que viene por defecto. Que en el curso ya les conté por qué deberían crear uno nuevo. Y fíjense que nos ofrece taller gratuito de App in a Day para PowerApps. Acelere su experiencia en PowerApps. Y obtenga información sobre cómo crear una aplicación en tan solo un día. Asistiendo a este taller práctico. Si quieren que nos registremos y lo hagamos en vivo. Y lo vayamos siguiendo. Avísenme y lo hacemos. Les mando un abrazo muy grande. Y espero que todo este tema de la vinculación del dominio haya quedado clara. Porque tiene su complejidad. Pero bueno. Espero les sirve este video. Chau chau.